Conocida también como la capital del chocolate, Bariloche, en la República Argentina, ve incrementado el número de visitantes durante estas fechas. Con variados productos y ofertas, este producto se posicionó definitivamente como uno de los pilares fundamentales en el desarrollo turístico de esa zona. Isabel Marín lleva 15 años preparando las más exquisitas recetas con chocolate. La experiencia es clave para obtener el mejor sabor y también, por cierto, el legado que dejaron en la comuna los primeros colonos alemanes cuyas recetas hasta hoy se mantienen. Con un buen cacao, con una buena azúcar y una buena manteca de cacao. Los productos con los que tú vas a trabajar tienen que ser de primera calidad. Chocolates como el de Isabel se exhibieron y vendieron en la primera Feria del Conejo, iniciativa organizada por la Oficina de Turismo de Puerto Varas y donde se pudo comprobar que no hay por qué envidiar a otras ciudades en el país vecino. Por supuesto, si aquí en China nosotros tenemos los mejores expositores en chocolate, como tú ves tenemos huevos, conejos, hay muchos chocolates, chocolates sin azúcar, cacao. Tenemos todo acá para festejar la fiesta del conejo. Tenemos una gran variedad de chocolates este año que no sabía, se nos había perdido un poco el tema de la identidad. Y yo creo que con esto la estamos recuperando y esperamos que el próximo año vamos a repotenciarla mucho más. ¿Te gustan los chocolates? Sí. ¿Cuáles te gustan más, huevos o conejos? De los dos. De esos redonditos y de esos que trae... La de chocolate. Romper la estacionalidad en invierno es el objetivo central de esta festividad. Con ello se quiere sumar la fiesta del conejo a las ofertas que tiene Puerto Varas, una de las ciudades más visitadas en Chile y donde la tradición se mantiene inalterable.